¡Suscríbete al canal! Y con mis compañeros que me haya tocado el personaje Eben. Lo que se me complicó de la obra fue aprenderse la canción The Dimension, porque está en inglés, y pronunciar bien las palabras y aprenderte la canción. Lo que más me gustó también fue actuar, cantar y bailar. La coreografía fue una de mis cosas favoritas, porque creo que me gusta más bailar que cantar y actuar. Y me da mucho gusto hacer otra obra más, porque mi primera obra fue como a los 5 o 6 años, y fue de La Cenicienta. Mi segunda obra fue a los 9 o 10 años, fue de Anita la Guarfanita. Y la tercera fue a los 10 años, cuando hice The Prom. Y me da mucho gusto, pues, poder hacer lo que yo amo, mi pasión. Y esto ha sido todo detrás de cámara. Yo soy Sara Yarnes y tengo 10 años. La verdad, estar en Descendientes fue algo increíble. Pero primero, te quiero agradecer muchísimo, Claudia, porque confiaste en mí, yo tuve que dar mis 100, y lo hice. Entonces, espero que te haya gustado muchísimo nuestro trabajo. Sí, vamos con mis opiniones. Una de las cosas malas es que no conocía tanto mis personajes, pues, porque no sabía cómo reaccionaban a varias situaciones, o ya saben, ¿no? Una de las cosas buenas es que hago lo que me gusta, teatro musical, y lo disfruté muchísimo. Una de las cosas malas es que estamos en virtual por esto del coronavirus, de la pandemia, y la verdad es un poco difícil, pues, porque no estamos en presencial para poder notar las vibras, ¿no? Una de las cosas buenas fue que hice dos papeles, y fue algo súper padre, porque uno era malo, uno era presumido, y así, entonces, fue súper padre, estar como un minuto tal, otro minuto tal personaje, y así, entonces, fue muy, muy padre. Espero les guste muchísimo el esfuerzo que pusimos en esta obra, y bueno, les dejo que sigan viendo esta obra. ¡Bye! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Claudia Rangel, directora de Kids Talent. Los invito el día de hoy a celebrar con nosotros estas fiestas que todavía son tradición en México y en todo el mundo. Día de muertos, Halloween, hoy es día de diversión para nuestros pequeños. Hoy a las siete de la noche, a través de esta página de Facebook Kids Talent, con mucho amor de todos nuestros alumnos de teatro musical, los esperamos, y mándenos sus fotitos con sus disfraces a través de WhatsApp, a los teléfonos donde viene la página, y hasta la noche.